¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal Gutobars? Contenemos con un poco más de este interesante Isekai. Espero disfruten de la maratón y recuerden a poder el contenido de Ser Así. Quedamos anteriormente que nuestro protagonista finalmente había escapado de la mazmorra donde se supone nadie ha logrado escapar que es la mazmorra más letal del mundo o del reino de Alyon. Por otro lado, va a tener un encuentro bastante especial que viene siendo con la best waifu de la serie. Esto se coloca en verdad bastante interesante y mi pregunta es ¿Cuáles serán las pequeñas diferencias que notaremos con respecto a la versión animada? Estar leyes dos opiniones al respecto en la caja de comentarios pero por mientras, comencemos. B1 C6 Un Encuentro Casual Parte 1 Perspectiva de la Fugitiva El jadeo irregular de la elfa resonó suavemente a través del bosque silencioso. Ja. 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 Corrió precipitadamente a través del follaje espeso, evitando los caminos. Había comenzado a correr a toda velocidad cuando escuchó el chasquido de una ramita en algún lugar cercano. Las delgadas líneas de su cuerpo hicieron que fuera más fácil evitar romper las ramitas o ser atrapada por las ramas mientras corría. Ella redujo su paso. Creó. Los he perdido por el momento. Ya no sentía que sus perseguidores respiraran en su cuello, pero sabía que no se habían rendido. Así era como hacían las cosas. Querían disfrutar de la casa. Te hacían saber que te estaban siguiendo y luego desaparecían de repente. Una vez que pensabas que los había sacudido, volverían a seguir tu rastro. No debería haberme bañado en el río antes. Tengo suerte de que no me tendieron una emboscada allí. Si tuvieran. Un escalofrío recorrió su espalda. Desafortunadamente, las ruinas con las que se había topado no fueron de ayuda. Había descubierto lo que parecía una entrada, pero no tenía idea de cómo entrar. Después de dejar las ruinas, se encontró de nuevo con los cuatro cazadores y tuvo que huir. Y ahora, se le presentó un camino diferente. ¿Realmente debería seguir corriendo? Tal vez sea hora de luchar. Se escondió detrás de un tronco de árbol y preparó un ataque. Sus perseguidores eran de sangre heroica, descendientes de los héroes de otro mundo que una vez habían salvado este mundo. Los hijos de esos héroes tenían talentos y fuerza que superaban con creces al guerrero promedio. Según el rumor, incluso con su gran fuerza, los descendientes no se podían comparar con los verdaderos héroes que habían luchado contra el mal en tiempos antiguos. Aún así, eran mucho más formidables que los enemigos a los que normalmente tenía que enfrentarse. Los descendientes de héroes vivían en reinos de todo el continente y eran una parte importante de las fuerzas armadas de países que no podían convocar a sus propios héroes. Su mente se aceleró mientras dudaba sobre qué hacer a continuación. Podría haber sido capaz de enfrentarse a ellos en un combate singular, pero los cuatro a la vez. Dejó escapar un suspiro cansado. No creo que pueda deshacerse de ellos para siempre, así que no me dejan otra opción. Tendré que equipar mi armadura espiritual. Es hora de poner fin a esta persecución. Si no podía correr, tendría que luchar, incluso si las probabilidades no estuvieran a su favor. Ella llamó a los espíritus dentro de ella. Te convoco, armadura de espíritu. Me dedico a tu servicio. Protégeme, como te he jurado. Silenciosamente se dijo a sí misma los nombres de los espíritus. Silphixia, Ferilvanger, Willow Sega. Tres rayos de luz envolvieron su cuerpo. El verde claro del espíritu del viento, el azul del espíritu del hielo y el blanco puro del espíritu de la luz. Cuando las luces se apagaron, estaba vestida con una armadura y una espada al costado. Una manifestación del poder de los espíritus. Su armadura espiritual la hacía parecer un caballero sagrado de los días de antaño. Muchos habían asumido que ella era uno en el pasado. Sacó la espada de su cadera y la reforzó con hielo. Con un crujido helado, las venas azules subieron por la espada. Ella bajó la visera de su casco. Está bien, estoy lista. Su visera cubría ambos ojos por completo, pero el viento le dijo a dónde ir. Usar sus sentidos de esta manera fue extremadamente agotador, pero le permitió leer los movimientos y posiciones de sus oponentes con mucha más precisión de lo que podía hacerlo con la vista. Le dio una ventaja impresionante en combate. Se tocó ligeramente los párpados con las yemas de los dedos. Esos cuatro cazarrecompensas de sangre heroica, conocidos por algunos como los Caminantes Blancos, por otros como Vigilantes Santos. Fang, Zerash Feinberg. El demonio bizarro, Asura. Superpresión, Kyobain Sengay. La espada de Dios, Maggot Spliding. Ella dejó caer sus manos. Su cuerpo y su mente estaban cansados por los largos días de huida. Cerró los ojos en la oscuridad detrás de su visera. He escuchado las historias, no hay un mercenario por ahí que no conozca su reputación. Son fuertes y peligrosos. Incluso en sus limitados encuentros con los cuatro, había podido decir que eran fuertes, pero también tenía la impresión de que aún no estaban usando todas sus habilidades. Se sentía como si la estuvieran probando, sintiendo sus habilidades antes de mudarse de verdad. No puedo dejar que me capturen. Si seguía corriendo, solo se cansaría y estaría en peor forma para enfrentarlos cuando llegara el momento. Tengo que luchar contra ellos mientras aún tenga fuerzas. Agarró la empuñadura de su espada con ambas manos. Los cortaré aquí mismo. Esperó en silencio a que se acercaran, enfocando sus sentidos hasta que estuvieron afilados como un cuchillo. Se secó una gota de sudor de su inmaculada mejilla blanca. Pasaron largos momentos. Aún no han atacado. Deben estar tramando algo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral como si la hoja de su espada helada hubiera sido presionada contra ella. Finalmente se están poniendo serios. No más escondites, no más juegos. Ahora están listos para cazar. Se llevó una mano a la boca. Una extraña incertidumbre se apoderó de ella. Se sintió enferma, abrumada por unas náuseas inexplicables. Su cabeza dio vueltas. Era como si su mente se retorciera en nudos. ¿Q, qué es este sentimiento? No podía decir si sus perseguidores eran fuertes o débiles. Su comprensión se convirtió en polvo. ¿Los enemigos con los que he estado luchando siempre se han sentido así de extraños? ¿Realmente puedo hacerles frente? Quizás estuvo mal correr desde el principio. Hubo un crujido y se puso firme. Agarrando su espada con fuerza, saltó hacia el ruido. No. Espera. Fue una finta. Sintió una presencia en la maleza detrás de ella. Paralizar. ¿Q, quién es ese? Ninguno de los cuatro cazadores. No siento esa fuerza desenfrenada que sentiría estando cerca de ellos. Espíritus. Es extraño. Esta persona no es tan fuerte como los cazarrecompensas, pero los espíritus les tienen miedo. También siento la presencia de un monstruo. No, no. No hay tiempo para pensar en eso ahora. Yo, yo n no puedo mover. ¿Qué, qué es esto? Se esforzó por hablar contra la extraña pesadez que se había apoderado de ella. Un. Intentaste atacarme, pero hay algo diferente en ti. No creo que realmente quisieras matarme. Era la voz de un niño. ¿De qué está hablando? No te pareces a esos cuatro tipos que acabo de conocer. Pensé que tal vez podríamos hablar. Te impedí moverte por ahora. Solo un seguro de mi parte. ¿Qué, tú, tú, quieres, de, mí? Gritó ella, luchando con cada palabra. Bueno, para ser honesto, estoy un poco perdido. Si conoces la zona, me gustaría que me indicaran la ciudad más cercana. Además, no soy de por aquí y hay muchas cosas que no sé. Quiero toda la información que puedas darme. Su mente se congeló. No está mintiendo. El espíritu del viento, que podía detectar la verdad y la falsedad, le dijo que su declaración era mayormente cierta. Por la forma en que actuaba el espíritu, también. Parecía confiado en su lectura. No parecía querer hacerle daño. Está realmente perdido o… Y había otro detalle que se apoderó de sus pensamientos. Esos cuatro tipos que acabo de conocer. No puedo sentir la presencia de los cazarrecompensas en ningún lugar del bosque. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó con los caminantes blancos? Perspectiva de mi Moritouka. Camine por el bosque, cuidando de no perder de vista el camino. Después de un rato, llegué a un cruce de caminos que no estaba marcado de ninguna manera por lo que podía ver. ¿Qué hago ahora? Estaba a punto de preguntarle a Pigimaru cuando sentí una presencia cercana. Desde mi tiempo en las ruinas, mi sentido de la ubicación y la fuerza de los enemigos habían aumentado. ¿Qué demonios? Esa no es ella. Cuatro hombres aparecieron de los árboles con una armadura típica de fantasía, aunque estaba muy lejos de las cosas limpias y pulidas que se ven en la televisión. Los cuatro iban armados y parecía que estaban buscando a alguien, afortunadamente, alguien que no era yo. Sin embargo, tenía un mal presentimiento sobre ellos. Claramente, no estaban buscando a un niño perdido por la bondad de sus corazones. Un hombre, marcado con una cicatriz en la cara, me miró con desdén. Solo un niño sucio. Asqueroso, dijo. ¿Qué debemos hacer con él, Saras? Preguntó otro. Déjalo, no merece nuestro tiempo. ¿Qué es él, un mercenario novato, tal vez? No sé lo que está haciendo aquí y no me importa. El hombre de la cicatriz actuaba como su líder, me recordaba a Kirihara. Uno de los otros hombres, que se parecía un poco a un tiburón, me miró de arriba abajo. Esas túnicas parecen viejas, pero no de tela mala, ¿eh? Sin embargo, sucio como la basura. Así que danos tu dinero y lárgate, entendido. Y esta vez no te desnudaremos y te haremos orinar como un perro. Tenemos prisa, dijo otro de los hombres, apuntando su gran espada en mi dirección. No. Lo matamos. Un hombre delgado dio un paso adelante. En sus manos, jugaba con un cuchillo curvo. ¿Quieres que perdamos el tiempo matando a este gusano? El hombre delgado se acarició las yemas de los dedos con la hoja curva. No he probado esta nueva espada con una persona viva todavía. Esta basura servirá. O sea, solo míralo a él. Es como si estuviera pidiendo que lo matemos. Date prisa y hazlo entonces, Maggots. Tenemos peces más grandes para freír. Nuestra presa debería estar cansada pronto. Estamos casi en la línea de meta. G. No es divertido jugar con los chicos antes de matarlos. Así que volvamos a nuestra verdadera presa. Oye. Cuando recibamos nuestra tarifa por capturar a esa chica, vayamos a buscar algunas prostitutas a Blum. De ninguna manera. Estoy cansado de los que saben lo que están haciendo. Ese lugar también es caro. Vamos a pasar por la ciudad más cercana, agarrar a algunas chicas bonitas de la calle y llevarlas para nosotros durante 6 meses, hombre. 6 meses. Ninguna chica podría soportar 6 meses de que los atacaras. Cállate. Si no pueden manejarme, es su culpa. Quiero tener en mis manos esta que estamos persiguiendo. No hay muchas chicas por ahí que valgan la pena. Una mirada a ella y apenas pude controlarme. Ninguna chica de ciudad podría compararse con esa cosa. El hombre de la cicatriz miró hacia los árboles. Incluso nosotros no podemos tocar esta, aunque no cuando nuestro cliente está. Les dio una mirada significativa. Uf, sí, tienes razón. De todas formas. El hombre del cuchillo curvo dio un paso hacia mí. ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Crees que puedes escabullirte de nosotros, temblando así? ¿A dónde vas a ir? Empecé a retroceder poco a poco tan pronto como los hombres empezaron a hablar. Extendí la mano frente a mí como si protestara. Por favor, déjame ir. No quiero morir. El hombre me lanzó una sonrisa sádica. Lo siento, chico. Te cortaré en pequeños pedazos de manera rápida y... Agradable. Luego tenemos que seguir con el trabajo, ¿de acuerdo? Los músculos del hombre se tensaron. Luego se lanzó hacia adelante con el cuchillo en la mano. Muere. Tenía la distancia. Todos estaban dentro del alcance. Nadie se escapa de Maggot Samaa. Paralizar. Triple A. A. En H. No puedo, M. Moverme. Los cuatro hombres se quedaron inmóviles frente a mí. Todos parecían la habitual escoria inútil y engreída, pero también parecían bastante competentes. Es por eso que decidí tomar una buena distancia antes de usar mis habilidades únicas. Sin embargo, parecen mucho menos amenazantes que cualquier cosa de las ruinas. Bueno. Las habilidades de efecto de estado también funcionan en objetivos humanos. Hasta ahora, la tasa de éxito sigue siendo del 100%. Tal vez esa maldita diosa es realmente la única que es inmune a mis habilidades. De de ninguna manera. Mmm. El hombre de la cicatriz estaba tratando de hablar. He estado, efectos, de tú no estás, ni siquiera, usando, artí, culo. Mágico. Jadeo. Mmm. ¿Para qué pueden hablar un poco incluso cuando están paralizados, eh? No podía decir cuando estaba luchando contra monstruos. Era difícil saber cuán paralizados estaban mis enemigos. Tú todos, cuatro, a la vez. No, no puedo ser. La diosa me había dicho que las habilidades de efecto de estado son famosas por su inutilidad. Supongo que me había estado diciendo la verdad. Sonreí. Supongo que saqué la pajita corta, eh. ¿Qué qué? Olvídalo. Intentaste matarme y ninguno de tus amigos intentó detenerte. Gracias por hacer esto fácil para mí. Los cuatro hombres todavía no entendían. Veneno. Ah. Ah. Eh eso, quema. ¿Quién? ¿Quién diablos? Es, diablos. Los hombres se pusieron morados y comenzaron a gemir de dolor. ¿Qué? ¿Qué? Pigimaru asomó por el cuello de mi túnica y se posó en mi hombro. ¿Pigimaru? Estás enojado con ellos. ¿Qué? Parecía que Pigimaru sentía lo mismo por estos cuatro que yo. No me importa si mueren. Podría ser un alivio verlos partir. Había algo negro y malvado dentro de los cuatro hombres, algo que también vi en Kirihara y Oyamada. Responderé asesinato con asesinato, maldad con maldad. Esas son las reglas con las que juegas, ¿no? Si no los mato, ellos me matarán. Bueno, eso es una lógica básica. Sin duda alguna, si me atacan, morirán. Me gusta su pensamiento. ¿Qué piensan ustedes? Daré leyendo sus opiniones, pero nos vemos en breve con mucho más. Así que ya saben, al pendiente de la plenis. Dicho esto, hasta luego.